Hasta la redacción del grupo Garza Limón, una ciudadana llegó para hacer público su caso, en el que denuncia tráfico de influencias por parte de su expareja. Han pasado ocho años en donde se la ha vivido de juzgado en juzgado, con la esperanza de recuperar la custodia de sus hijos menores, quienes se encuentran en manos de su padre, a quien ella llama el violentador. Estoy haciendo un llamado a las autoridades correspondientes, ya que tengo un batallar con problemas de violencia familiar. Mis niños y yo hemos sido violentados durante muchos años. Tengo todas las evidencias por escrito donde yo he acudido a todas las entidades e instituciones correspondientes. Ayer precisamente estuve con mi defensora Yolanda Mercado, en Defensoría Pública, donde le estamos notificando al juzgado por la custodia de los niños, que mi niño llegó bien asustado a mi casa. Yo no estaba, lo recibió mi vecina y yo tengo evidencias de todo ello. Mi vecina tomó sus precauciones de tomar las evidencias. Y ahora yo ya tengo una denuncia penal por sustracción de menores. Yo le quiero comunicar a mis parientes, a mis amigos, a mis vecinos, que estamos bien yo y mi niño. Me temo por mi seguridad mía y de mis hijos, ya que una de mis hijas sigue con el violentador. El violentador es Rafael y los manipuladores de autoridades, Raimundo y Lisette. Raimundo trabaja, me imagino que en el Poder Judicial, porque siempre que hay denuncias de que el papá golpeó a los niños, allá aparece él pidiendo el número de expediente y el caso de los niños. Yo informé a la custodia en el juzgado 1, he estado informando todo lo que está sucediendo con el niño. Inclusive en derechos humanos tengo la queja, donde los niños no estaban asistiendo a la escuela, donde todo lo que le sucedía a los niños, que el señor los violenta, los golpea, no los manda a la escuela, no los lleva a terapia familiar, no los está llevando a Secofam y no pasa absolutamente nada. Ahora la violenta, la sustractora, la criminal soy yo. A mí eso no me parece justo y mucho menos para mis hijos. Aquí los únicos que llevan todas las consecuencias de su tráfico de influencias son mis hijos.